La Contra Café, 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 café con ron Café, 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 café con ron Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio y diferente Café con ron Café, 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 café con ron Café, 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 pero café Café con ron Quita esa mala gana compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz ¡Cumbia! Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente Café con ron Café, 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 café Café con ron Café, café, pero café Café con ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz ¡Cumbia colombiana! ¡Y café! Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente ¡Café con ron! ¡Café! 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 ¡Café con ron! ¡Café! 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 ¡Café con ron! ¡Café! 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 ¡Pero café! ¡Gracias!